Audiovisual, fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Abrazando Cuervos, un programa realizado por ex-árbitros simpatizantes de San Lorenzo que quieren homenajear a los que hicieron grande al ciclón. Con la conducción de Oscar Sacco y José Luis Butera, productor ejecutivo Jorge Alfredo Fernández. Buenas noches, amigos. Hoy, bueno, ante los inconvenientes que tienen José Luis Butera y Oscar Sacco, los dos, desgraciadamente, que se recuperen pronto, asumo la conducción yo, Jorge Alfredo Fernández. Bueno, buenas noches a todos. Esperemos hacer un programa por lo menos digno, pero tengo toda la confianza que así va a ser. En principio, quiero dedicar el programa a alguien muy especial, que es simplemente mi hijo. Mi hijo se llama Juan Diego Fernández Castro y ayer asumió como subintendente del club atlético San Lorenzo de Almagro en la comisión directiva que lidera Tinelli. Bueno, indudablemente esto para toda la familia es un gran orgullo y también fundamentalmente para él, que viene siguiendo a San Lorenzo aproximadamente de forma ininterrumpida de los 15 años. Muchos lo conocen, diría que todos, como Juan Diego, el de la bandera de Martínez y Juan Diego, de hace muchos, pero muchos años. Juan Diego siguió a San Lorenzo durante todos los partidos desde hace muchísimo tiempo. Lo siguió tanto en los partidos de local, por supuesto, como de visitante, y también incluso en amistosos, como en partidos de Copa Libertadores. Hay algunos hitos que son fundamentales. Por ejemplo, un amistoso en Pachuca, donde el Pachuca despendía al Rator Ayala. Ahí estaba Juan Diego. De ahí, casi podríamos decir por su cuenta, solo, llegó a Colombia, donde San Lorenzo jugó con Colombia y le ganó a la famosa selección colombiana que nos había ganado 5 a 0, 3 a 0. El único hincha que hizo esa travesía fue Juan Diego. Después también vio otro partido amistoso con Colombia, que también salió en 0 a 0. Los partidos amistosos que se jugaron en Roma, en honor del Papa. Y los partidos en Marruecos, donde tuvo la suerte ya de viajar con su mujer y con sus dos hijos. También las Copas Juan Bac, Juan Gamper, e incluso hasta fue a dos pretemporadas que se hicieron en Miami. Que se hicieron, no. La primera se hizo en Miami, sí fue cuando estaba el profesor Castelli. La segunda, él viajó con un amigo antes y después San Lorenzo no viajó. Por lo tanto, podría decir que, sin temor a equivocarme, y los que lo conocen y los que han viajado saben, que es seguramente el hincha que más siguió a San Lorenzo en los últimos 30 años, por decirlo de alguna manera. Para él no existía ninguna otra cosa que no fuera San Lorenzo. Creo que hoy los socios, los dirigentes y los compañeros se lo devuelven, dando en un cargo importantísimo en esta comisión. Por supuesto, va a tener el apoyo de toda la gente que lo conoce. Por supuesto, también tendrá el apoyo de la familia. Y de todos los hinchas de San Lorenzo que queremos ver un San Lorenzo realmente grande. En lo que a mí respecta, no hicimos en este programa campaña política para Tinelli. Creíamos que no correspondía. Pero sí ahora, ante este hecho tan contundente, sí corresponde que blanquee esta situación. En principio, los proyectos son muchos. La vara está muy alta. La vara de hacer el Estadio en Boedo es un sueño, un ideal, que algunos pocos locos arrancaron por ahí en el 90, y que gracias al corazón de los hinchas de San Lorenzo se va a poder concretar lo antes posible. Es una locura desde el punto de vista económico, es una locura desde el punto de vista financiero, es inapropiado hacer un estadio, pero realmente el sentimiento y el corazón de los hinchas de San Lorenzo necesita ese estadio ahí. Porque así lo sentimos todos, porque cada uno de nosotros que ha ido a los distintos actos ha sentido que iba sobre sus hombros con su padre, con su abuelo, con su tío, con su primo, con sus hermanos. O sea, no era el ser individual, sino era el sentimiento y la presencia de todos en la cancha, en cada acto. El 30 de junio, y cada día, el otro día cuando estuvieron votando, también la gente sentía que estaba volviendo a Boedo. Por lo tanto, ese es un hito que San Lorenzo tendrá que alcanzar. El otro será hacer un equipo competitivo, porque tenemos que terminar bien en este campeonato, y además porque San Lorenzo lo merece. Ese equipo competitivo seguramente saldrá de las divisiones inferiores. San Lorenzo tiene que hacer que sus divisiones inferiores rindan los resultados que plantean en la división reserva. O sea, que los jugadores tienen que llegar a primera y tienen que cotizarse para ser vendidos. Tiene que haber una verdadera proyección. San Lorenzo tiene que vender bien jugadores. De alguna manera lo tiene que hacer. Y también tiene que valorar su plantel, ¿no es cierto? Algunos refuerzos que andan por ahí dando vuelta, que hablan de jugadores grandes que vuelvan a San Lorenzo. Por supuesto, deberían ser tened en cuenta, pero a nivel de homenaje. Me da la sensación de que tal vez el hincha los quiere mucho, pero por ahí no están para un San Lorenzo del primerísimo nivel. Bueno, volviendo al tema de las elecciones y demás, es bueno decir que, por supuesto, fue una fiesta, por supuesto no hubo ningún problema, por supuesto, la figura excluyente fue Marcelo, que llegó a 8 y cuarto y se fue de 21 y 30, y durante ese lapso abrazó, besó, y se fotografió con cuánto hincha de San Lorenzo quiso. O sea, realmente un día espectacular, gente que lo pasó muy bien, gente que obtuvo lo que quería, que era la foto, que obtuvo lo que quería, que era votar, y que además votó en Tierra Santa, como se dice, ¿no es cierto? Entonces el gran compromiso de esta comisión directiva, que está renovada en parte respecto a la anterior, pero indudablemente parece que Marcelo siempre estuvo, pero que esta vez tiene la responsabilidad de llevar adelante este club, que él quiere como lo queremos todos nosotros, seguramente vamos a tener una presencia mucho mayor, una integración aún más de todos los que ya están desde hace dos periodos en la comisión y que ya saben tranquilamente cómo hay que trabajar y a qué pretendemos los hinchas de San Lorenzo. Entonces queda pensar que este año va a ser seguramente de transición, porque no se va a poder cambiar de un día para el otro, pero indudablemente va a ser un buen año. El primer tema que se lanzó, que creo que es el más sencillo de realizar, es un San Lorenzo de 100.000 socios. Y haciendo la cuenta es bastante sencillo, solo hace falta que cada uno de los socios lleve otro socio. Me parece que es una meta alcanzar bastante fácil de lograr, así que tomando el compromiso cada uno de los socios de llevar un socio, se va a cumplimentar. Este sería el primer paso, porque de esa manera los ingresos son totalmente genuinos, totalmente asegurados, y además se puede hacer un presupuesto y en función de un presupuesto se puede prever en qué cosas se puede invertir, en qué cosas hay que hacerlo con prioridades. Bueno, en principio esto es respecto a las elecciones, o sea, desearle a la Comisión Nueva el mayor de los éxitos, y a mi hijo en particular, que pueda desempeñarse, como creo que él va a saber hacerlo, y además lo va a hacer por el bien de San Lorenzo, sin ninguna duda. Respecto al proyecto, volviendo a esto, el tema de la cancha se hace prioritario, se hace inevitablemente prioritario. En principio yo creo que cuando se votó la ley de restitución, tendría que venir la ley de restitución con la ley de reordenamiento, o sea, si no la restitución no es total, si no se puede hacer un estadio, la restitución es parcial, por lo tanto el reordenamiento de que ese lugar se pueda hacer un estadio debería caer de cajón, ¿no es cierto? Y respecto a las proyecciones que tiene San Lorenzo, ahora también con Matías Lámez, en un puesto como el deporte y el turismo, también se hace, si bien va a ser un funcionario de la Nación, y además de ser un funcionario de la Nación, va a ser un funcionario que va a velar por todos, porque hoy ya lo dijo en su discurso, que el tema son los clubes de barrio y la importancia que tienen los clubes de barrio en la inserción social que tenemos en nuestro país, donde el club es la contención inicial de todos los niños, e incluso de las familias. El primer hecho que ocurrió, que no sé si tiene que ver con él, pero seguramente se venía madurando, es otorgarle a Huracán los terrenos que están detrás de la cancha de Huracán, detrás del Palacio Duco. Y me parece que por el destino que hizo, que fuera casi el primer día o la primera semana de trabajo de Matías. Bueno, eso es indudablemente algo que nuestros primos, nuestros rivales deportivos van a saberlos aprovechar. Seguramente lo van a valorar y lo van a llevar a cabo muy bien. También el tema de que el cenar no sea vendido, o sea, que nuestro emblema del deporte, donde nuestros atletas de alto rendimiento se entrenan, conocen el lugar, ya están habituados a eso, que no sea vendido para hacer un proyecto edilicio, un negocio financiero que se base en la construcción de torres. Me parece también dos medidas importantes, o dos cosas que de alguna manera inician esta tarea de Matías, que esperemos que sea brillante y que corone con el límite de su capacidad. Bueno, en principio, esto es lo que quería decir a nivel institucional y a nivel personal. Creo también que no nos vamos a olvidar de algunas pequeñas críticas que tendríamos que hacer, porque creo que lo mejor que se puede hacer cuando hay una, digamos, una tan importante hegemonía de una persona es no decir a todos sí, Marcelo, sino también alguna pequeña crítica, alguna sugerencia o alguna observación que de pronto por ahí se escapó o se dejó de lado. La primera sería que una de las declaraciones de Marcelo era que se acababa con la tiranía de Boca o con la influencia de Boca en la Superliga y en varios lugares donde Angelisi prácticamente tenía muchísimo poder. Entonces eso, en principio, nos parece bien a todos, a todo el fútbol en particular. Ahora, agregarle a eso el hecho de que en enero, o en febrero, perdón, se va a viajar a China y que va Marcelo y que también va el secretario de Deportes y Turismo, Lámez, me parece casi el anuncio de algo desproporcionado. Nadie quiere que desaparezca la tiranía de Boca y aparezca la tiranía de San Lorenzo. No, nosotros somos distintos, nosotros no tenemos esas características. Por lo tanto, vaya mi pequeña opinión de que esto no debería ser así. Lo mismo tampoco que lo que pasó el jueves pasado, cuando en una asamblea de la AFA se decidió que el señor Tapia tenga la posibilidad de una segunda reelección. Falta mucho, no es voz populi que todos quieran que Tapia sea reelejido o re-relegido. Por lo tanto, hacerlo ahora, cuando se está en primer mandato y todavía falta un año, parece un exceso de poder, o bien algún otro tipo de circunstancia que no hablan de futuros presidentes, sino que lo que se quiere es ahondar en el poder que tiene en este momento el presidente de la AFA. Esas dos cosas parece que quedan un poco desteñidas respecto a lo que tiene que ser nuestro fútbol. Un fútbol que necesita de transparencia, más que nada en nuestra profesión, la de árbitro, nuestra ex profesión, que era la de árbitro. Entonces, dentro de eso también los dirigentes tienen que tener en cuenta que los lugares de poder tienen que estar distribuidos, y tienen que estar distribuidos de acuerdo a lo que corresponde. Y nunca tienen que ser usados en favor del club, sino que tienen que ser usados en favor del fútbol, que es realmente lo que debería ser. Entonces, vamos a la primera pausa, por favor. Y seguimos adelante. Gracias. Gracias. Me acurruco en el sillón y me hago la dormida y me hago pero no lo estoy Y ahí va la china tapándome a escondidas y te salva al mundo con su té de limón me pierdo por amenedo ahí donde se junta, justo donde se junta con pavón y ahí va la vida escapándome a escondidas a la remisería que sería como mi gran aeropuerto y aterrizo los aviones sin mirar y mis mecanismos no cambiaron nada de 30 años hasta hoy me desaparezco como puedo cuando se me rompe el corazón iba a venir la china a decir que el invierno terminó y voy a salir de mi madriguera a buscar de nuevo el sol de nuevo el sol valdear verida y mal de amor reunión en el cordón, montones de reuniones en el mismo cordón y la vecina cruzando al mediodía a robar algo de la sombra del sauce junto al portón y los cigarritos esos que están prohibidos y dos fiestas en el patio que no me olvido y un changüí que te doy para que vengas conmigo y las corridas descalzas a la esquina para mirar los trenes que pasaban y la china me miraba regando el malbón para disimular y mis mecanismos no cambiaron nada de 30 años hasta hoy me desaparezco como puedo cuando se me rompe el corazón y va a venir la china a decir que el invierno terminó y voy a salir de mi madriguera a buscar de nuevo el sol y va a venir la china a decir que el invierno terminó y voy a salir de mi madriguera a buscar de nuevo el sol de nuevo el sol de nuevo el sol de nuevo el sol bueno, respecto al tema anterior me olvidé de otra declaración del presidente que es esto de que va a ser la gestión para que Gaich y Herrera no vayan al juvenil bueno, considero acá también que estamos equivocados o sea, la prioridad es la selección aunque no sea la selección mayor y Gaich y Herrera deberían ir a la selección sino después todos los clubes en catarata van a empezar a sacar jugadores y vamos a dejar nuestra selección juvenil achicada así que mi opinión es que Gaich y Herrera tienen que ir a la selección también agradecer a Vanessa Butera que es nuestra cantautora permanente con esos excelentes temas en este caso dedicado a la mamá de José Luis nuestro conductor que a su vez es su abuela así que bueno, muchas gracias Vanessa Butera continuamos en el segundo tramo quería decirle o sea, quería volver a los árbitros y San Lorenzo o sea, en 1981 1982 cuando San Lorenzo transitó esa etapa epopéyica de haber descendido y ascender jugando los sábados a Cancha Adena una de las cosas que sucedía en esto para hablar de la ecuanimidad de los arbitrajes y de también como el árbitro es primero profesional y después tiene un corazón el corazón del equipo que quiere o no quiere en ese momento y lo que ocurría ahí era que sobre 16 árbitros de primera 7, 8 eran de San Lorenzo sobre 80 jueces de línea que habitualmente jugábamos porque yo también lo era 30 eran de San Lorenzo o sea que el porcentaje era muy alto respecto a los demás equipos por otro lado el presidente del colegio de árbitros era el coronel Mitchell que también era de San Lorenzo y el director de la escuela de árbitros era Cureza que algunos dicen que era de San Lorenzo él mismo dice que sí y que no pero bueno, digamos que no era ni una cosa ni la otra por eso muchos de los que actuamos en partidos de San Lorenzo San Lorenzo perdió y tenía que perder perdió otra cosa descendió y después ascendió epopéyicamente en el 82 recién estuve en un asado en el campo de deporte con los árbitros y tuve la suerte de estar al lado de Carlos Coradina Carlos Coradina fue el árbitro que dirigió el fantástico partido que jugaron en la cancha de River Tigris y San Lorenzo de Almagro esos dos equipos que se enfrentaron esa tarde lluviosa en la cancha de River impusieron en la cancha de River 72.000 espectadores o sea fue la venta de ticket más importante por supuesto de la fecha recaudó más a Lorenzo en la B que todos los de la A juntos y además solo hay dos partidos que lo superaban en cantidad de público no en venta de ticket uno era River en una final de la Copa Libertadores no me acuerdo contra quién pero es el el gol de Funes y el otro es la final de la Copa del Mundo Argentina y Holanda del 78 en ese partido Tigre la local y por supuesto pagaron la entrada y los de sacaron ticket y los de San Lorenzo también entonces ese partido fue dirigido por Carlos Coradina Coradina nunca fue simpatizante de San Lorenzo pero si lo fueron Pícero, Cardillo, Rolando, Trufa, Feola todos árbitros de primera división también lo eran los jueces de línea Grasso en quien le habla Mauro Walter Horacio Herrero un sinnúmero de árbitros que se me vienen a la memoria y se agolpan y entonces no sé que éramos hinchas de San Lorenzo en mi caso particular en primera vez fui designado juez de línea cuatro veces de las cuatro veces perdió tres les aclaro que por ejemplo una de las veces mi hijo Juan Diego el actual miembro de comisión no me dejaba entrar a mi casa diciendo a nuestra casa diciendo que yo no era hincha de San Lorenzo ya que Almirante Brón había hecho dos goles de mi lado él pretendía que le pegara con el palo en la cabeza al que empujaba la pelota por lo menos en esa época así que esto es una de las anécdotas que tiene que ver con esto de que el árbitro primero es árbitro quiere que haya justicia quiere que gane el que corresponda y si eso se corrobora con su color de camiseta bueno mejor pero nada más no hay otra cosa y volviendo a la historia podríamos decir que ese año fue fantástico primero se jugaba los sábados nada más entonces San Lorenzo que era un grande tenía la posibilidad de que lo fueran a ver no solo hinchas de San Lorenzo sino de otros clubes a tal punto que por ejemplo con el Mirante Brown que los dos partidos casualmente los jugué yo de juego de línea se jugaron los dos partidos en la cancha de Vélez el primero ganó San Lorenzo uno a cero con gol de Ross y el segundo perdió dos a cero no me acuerdo quién hizo los goles el punto acá cuál es que las canchas estaban llenas entonces y que además los equipos perdían su localía porque no podían aguantar la cantidad de gente que llevaba San Lorenzo en esa época se jugaba con locales y visitantes casi no hubo problemas en todo el torneo salvo con Chacarita o con Morón y nada más o sea era tan grande la gente de San Lorenzo que iba que además iba como era un sábado de la tarde la gente que trabajaba los sábados se juntaba después de terminar de trabajar el sábado inglés digamos y iban en conjunto hinchas de varios clubes incluso con chicos también en esos momentos nos tocó ir de un lado a otro de la ciudad y no no ocurría absolutamente nada incluso aparece una una decisión ahí de un club que después se copia en los demás clubes que es que después que San Lorenzo jugó en Vélez los clubes no dejaban en principio Vélez no dejaba entrar a su club a nadie que no tuviera la camiseta de Vélez que tuviera una camiseta que fuera distinta de la propia o sea de Vélez entonces eso pasaba porque la barriada los chicos chicos que son un poco exitistas algunos se habían hinchas de San Lorenzo después de eso eso digamos fue copiado por otros clubes y hoy casi no hay clubes que dejen entrar a su estadio o a su o a su ciudad deportiva o a las instalaciones del club aunque sean chicos con camisetas de otros clubes me parece por ahí una medida preventiva adecuada para la situación que estamos viviendo ahora o que ya vivimos de hace un tiempo en la cual siempre hay una palabra de más o una situación en la cual puede poner aprietos a los padres o al que lleva a ese chico chiquito o al mismo chico bueno esto lo empezó Vélez con San Lorenzo así que bueno esto queda también como reflejado de alguna manera como un hecho en principio insólito que después se convierte en un hecho habitual ¿no es cierto? bueno San Lorenzo después de eso empieza a deambular por distintas canchas y juega en la cancha de Huracán en la cancha de Boca en Ferro o sea realmente es un peregrinidad que recién se va a terminar después cuando se inaugura el nuevo gasómetro que es el nuevo hasta que hagamos el tercero ¿no? en ese caso hay hechos históricos por ejemplo que tienen que ver con este San Lorenzo que realmente fue uno de los primeros clubes a que se quisieron privatizar juntamente con Boca pero los chicos de esa época que se habían adoctrinado de cómo era la situación de que se había firmado un contrato con ICL y se había cobrado un anticipo no permitieron en la asamblea que eso se corroborara y a pesar de que eso fue en el 2000 2001 donde hubo el 30 de noviembre el famoso 30 de noviembre por el cual algunos hinchas de San Lorenzo lo reivindican como el día del hincha de San Lorenzo yo lo amplio y digo que en realidad es el día del hincha de las sociedades civiles sin fines de lucro y los clubes cumplen una función en la cual el Estado no está presente entonces el Estado deriva en los clubes de fútbol o en los clubes de barrio en los clubes deportivos esta función de atender a los jóvenes y a las familias en muchos casos y si esos clubes son sociedades civiles sin fines de lucro seguramente lo van a cumplir de una manera mucho mejor que si fueran una sociedad anónima felizmente en nuestro país no prendió esto de los de las sociedades anónimas o la SAT las sociedades anónimas deportivas si prendieron los gerenciamientos gerenciamientos que en muchos casos o en la mayoría de los casos fueron nefastos pero en algunos casos por ahí son necesarios o tienen algún rédito deportivo el problema es que el rédito económico queda para el gerenciador que es una OSA o algún mecenas o lo que sea entonces a los clubes eso le baja poco indudablemente estar en contra de las sociedades anónimas es también estar en contra del gerenciamiento el gerenciamiento debería ser en todo caso transitorio hasta que se articule el club y vuelva a los socios pero bueno eso no se da en todos los casos felizmente San Lorenzo incluso lo incluyó en el estatuto o sea en el estatuto se reivindica el hecho de ser una sociedad civil sin fines de lucro también se reivindican otros valores los otros valores son la inserción de la mujer y el apoyo irrestricto a Maca Sánchez y su gestión para profesionalizar el fútbol que se cristalizó primero en San Lorenzo también la inserción social de los barrios aledaños a San Lorenzo que realmente muchos lo necesitan y que en San Lorenzo también tiene una parte social que hace que los chicos puedan asistir a nuestra ciudad deportiva y a distintas actividades esto también estoy convencido que se va a acentuar mucho en la nueva gestión teniendo en cuenta primero los conceptos de Marcelo Tinelli respecto a la pobreza y a que no podemos tener chicos desnutridos y chicos que no coman y entonces esto San Lorenzo va a ser un gran trabajo en el cual seguramente va a encomunado con la Federación de Entidades del Parque Almirante de Brown que es la federación que nuclea a todas las instituciones que están en esa zona donde está Huracán donde está también Argentino Juniors donde está Zacachispas Deportivo Riestra Deportivo Español y alguna otra más deportiva bueno después también está la OM el Club Italiano Médicos Municipales La Guay Urquiza con su hospital universitario todas esas entidades están nucleadas en la Federación de Entidades del Parque Almirante de Brown seguramente juntamente con el Rotary que también tiene que cumplir allí en la zona de Villa Soldati y de Villa Lugano y también en el Bajo Flores por supuesto y en Pompeya una labor social que se hace que se requiere cada vez más en forma intensa es imprescindible que las instituciones se desarrollen que los hombres que están en las instituciones como seguramente lo hacen pero más intensamente trabajen en función de erradicar este flagelo que es no solo el hambre sino la desnutrición nuestros chicos no tendrán futuro si no se nutren de chicos y no tendrán futuro si no estudian es imprescindible que hagan estas dos cosas y que entonces que se acerquen a las instituciones que las instituciones los contengan que las instituciones les den un lugar para practicar deporte que se practique el deporte por ejemplo el fútbol tranquilamente puede ser mixto hasta los 8 o 10 años que todos tengan la posibilidad de hacer tareas de conjunto donde se aprenda no a competir sino a participar a ver al otro como un amigo como un ser necesario para compartir un juego esto me parece que es lo que tiene que hacer San Lorenzo y lo que tienen que hacer las instituciones de la zona estoy seguro que en el caso de San Lorenzo lo va a hacer y también pongo un voto de confianza por las instituciones ahora vamos a volver a escuchar a Vanessa de nuevo que nos va a deleitar con otra canción que ella también no solo también compuso gracias y yo busco el lado positivo y el futuro se me ve descolorido y yo busco darle algún sentido busco palabras graciosas para nombrar las cosas que me hacen llorar y siempre busco palabras graciosas para nombrar las cosas que me hacen llorar y no hay forma de decir esto con chistes la versión corta es que no me quisiste la versión corta es que no me quisiste la versión larga también y el olvido se me puso complicado porque busco tu mirada en todos lados y este mundo se nos puso enroscado y yo busco las canciones para mejorarlo busco palabras graciosas para nombrar las cosas que me hacen llorar siempre busco siempre busco gracias para nombrar las cosas que me hacen llorar y no hay forma de decir esto con chistes la versión corta es que no me quisiste la versión corta es que no me quisiste la versión larga también y yo que siempre miro la mitad llena del vaso yo que no bajo los brazos ni le meto risa igual y yo que siempre busco el lado bueno del asunto me pregunto lo que hay de bueno en este final porque no hay forma de decir esto con chistes la versión corta es que no me quisiste la versión corta es que no me quisiste la versión larga también bueno estamos de vuelta ahora para otro anuncio la universidad tiene varios programas que yo produzco entre ellos los que tienen que ver con el rock dentro de ese dentro de esos unos de rock internacional y otros de rock nacional a través del rock nacional tuvimos la suerte y el el inmenso orgullo de recibir a Daniel Ripoll Daniel Ripoll es nada menos que el el gestor el dueño y el que hizo la revista Pelo la revista Pelo ícono de nuestra juventud y del rock que se publicó durante 35 años una película de registro eso quiere decir que es una película que registró todos los recitales todos los eventos todas las cosas que pasaron durante esos 35 años en febrero cumple 50 pero ahora para ese tiempo se va a hacer un homenaje que va a ser en Boster y que va a ser un recital y demás antes la UAY en conjunto con Daniel Ripoll van a hacer una serie de charlas de cosas que tienen que ver con el conocimiento que hay sobre el rock como algo cultural como algo que que está en la cultura del argentino el argentino tiene como elementos culturales la música y dentro de la música el tango y el rock son dos elementos que nos distinguen el rock nacional argentino ha llegado a toda Sudamérica y es líder de habla hispana en el rock de habla hispana entonces Daniel Grimberg el viernes presenta en la biblioteca del congreso un libro de poesías que se llama La otra vida de las palabras a la cual por supuesto están invitados todos nuestros oyentes la gente de UAY y la gente de San Lorenzo por supuesto y los árbitros nosotros vamos a estar presentes ahí para darle un abrazo a Daniel Ripoll primero por todo lo que hizo por el rock y segundo y fundamental porque también Daniel es hincha de San Lorenzo entonces como es hincha de San Lorenzo vamos a estar al lado de él Daniel nos vemos continuando con esto que difícil UBI que difícil José Luis sin ustedes es mucho más difícil entonces en el peloteo de dos o de tres es mucho más sencillo uno interviene cuando tiene algo para decir acá se me agotan las palabras o de pronto hay temas en los cuales no puedo ahondar porque no estaba preparado para esto pero igual vamos a tratar de cubrir este bache con alguna otra idea que se me ocurra por ejemplo decirle que el arbitraje a nivel nacional está bastante complicado tenemos dos temas primero los dos sindicatos con problemas de alguna manera con sus respectivos secretarios generales en el sindicato mío en la asociación argentina de árbitros Beligoy que va por su tercer mandato un tercer mandato que por supuesto si nosotros estamos a favor de que Tapia no tenga un tercer mandato que no tenga una posible segunda reelección menos vamos a estar en nuestro propio sindicato donde por supuesto no existe un límite legal pero si debería existir un límite ético más en el caso de Beligoy que detenta el doble cargo que es el de director nacional de arbitraje en el cual se produce una práctica desleal del empleador al tener al secretario general de un gremio manejando a los dos gremios desde la dirección general desde el DFA por lo tanto allí hay una crisis una crisis que se debería resolver lo más inmediato posible en el otro sindicato bueno todos sabemos que Marconi o Garconi como le dicen algunos o muchos en realidad es un porteño que generó un sindicato a pedido de alguien se supone que Rondona que en su momento también lo dijo se van a glorió en los diarios o en los medios entonces después en vez de haberlo formado y dejárselo a los árbitros del interior para que ellos lo manejaran y lo desarrollaran como quisieran se lo quedó yo diría que no sé si eso configuraría una algo que no corresponde podría ser una mala praxis tal vez no sé me imagino puede ser ¿no? que alguien que genera algo para alguien por un pedido y por un mandato de pronto se lo apropie y no se lo apropie por un ratito sino que ya van para más de 30 años Marconi nunca fue árbitro de Sadra Marconi era árbitro de las 3A perdió las elecciones precisamente con la lista del que les habla o que yo componía en el mismo cargo que él o el postulante yo por supuesto ganando la elección con Bigliano y Demaro a los cuales aprovecho para saludar y por otro lado después cuando se fue de las 3A se quedó siendo árbitro de AFA pero desde ahí generó este sindicato del interior que tenían derecho tenían todo el derecho del mundo de hecho hoy están podríamos decir al mismo nivel tal vez podríamos decir algunos al mismo nivel o más también podríamos decirlo pero que indudablemente no está en manos de quienes corresponde ya hay bastantes que se han que han se han ido del Sadra porque tampoco obtuvieron elecciones libres dentro del Sadra y están generando algo independiente o estarán viendo la posibilidad de irse a otro gremio todo esto cuando hay tal desconcierto o tal situación a nivel operativa también repercute a nivel dirigencial por otro lado los dirigentes después del campeonato anterior donde realmente hubo una serie de desatinos que llevaron incluso a renuncias de dirigentes y demás parece que las designaciones en el interior no se dirían de todo equitativas y en muchos casos en este caso se le quita en su momento el poder del Sadra con Marconi hacía que se lo favoreciera ahora parece que se lo perjudica también hay un curso de segundo año que quedó pendiente que el otro día se manifestó frente a la AFA y también digamos no se tiene en cuenta los intereses de esos chicos que no tenían por qué quedar en el medio de este problema por supuesto estamos deseosos de que esto se solucione que Sadra siga existiendo y que Sadra vuelva no que por primera vez esté en manos de los dirigentes que corresponden o sea los dirigentes que están actuando tanto sea en actividad o ya retirados y que realmente se pueda lograr una verdadera democracia en los dos gremios y también podríamos avanzar en la parte de capacitación de los árbitros la capacitación de los árbitros que hoy está en manos de dos asociaciones una es la asociación AIAFA y otra IFA que también tienen algunas dificultades en este momento con el Consejo Federal que en principio les dio la posibilidad de que ellos eran los únicos que instruían a los instructores pero bueno esto no se está realizando al nivel que corresponde entonces se ha salido del Consejo Federal en forma directa a través de dos árbitros y con su propia estructura a proveer de ropa y de capacitación a los árbitros del interior todo esto me parece muy bien que lo provea de ropa y que lo provee de capacitación o sea todo lo que se haga por la capacitación está muy bien lo que hay que hacer también es ser tal vez un poco más preciso respecto a las designaciones y no dejar de designar por motivos políticos o por otras razones o sea los motivos políticos se tienen que resolver fuera de la cancha no con las designaciones igual estimo que hay gente capacitada en ambos lugares y que hay instructores muy capacitados pero muy capacitados también en todos lados y que esto si tuviera un ordenamiento nacional adecuado seguramente se podría llevar a cabo bien para eso se necesita transparencia participación se necesita debatir nosotros discutimos no debatimos por lo general queremos imponerle nuestra opinión al otro y en realidad lo que debemos hacer es escuchar al otro y si escuchamos al otro vamos a poder usar sus argumentos esos argumentos son los que se deben usar en un debate para que en realidad surja un proyecto que sea consensuado y que lleve adelante el arbitraje y el fútbol porque las dos cosas van de la mano voy a citar palabras de don Julio Grondona para digamos encender la hoguera o el fuego si el arbitraje anda bien el fútbol anda bien bueno esto que decía Grondona y se lo decía a todos me parece que es lo que lo que hay que hacer es arreglar el arbitraje para que se arregle el fútbol también tengamos en cuenta que en el fútbol ya no hay gente de fútbol nada más hay mucha gente que es de otro palo hay muchos políticos y hay muchos gremialistas yo no diría que esto le hace mal al fútbol pero indudablemente si no son no son dirigentes genuinos del fútbol como Malfitani ¿no? ese que iba y ponía un ladrillo todos los días estos son dirigentes que vienen de otro palo y que vienen con otra estructura con otra fuerza con otra economía con otros principios y tal vez eso en los clubes no es tan tan óptimo no es tan bueno el otro problema es que estos dirigentes impiden que se acerquen nuevos dirigentes con nuevas ideas con nuevas formas de ser con nuevas formas de proceder es difícil en un club actuar en política es difícil en un club llegar a ser dirigentes es difícil llegar a un cargo importante porque los pesos de las estructuras tanto gremiales como empresarias también por supuesto gremiales empresarias y políticas pesan mucho entonces cuando llega el momento de conformar una lista se barajan un montón de cosas entre ellos el dinero que se aporta de qué gremios son a qué partido político pertenecen qué tipo de contactos pueden acercar y eso a veces hace que no sea óptimo para el desarrollo de la actividad de un club social de un club que es una asociación civil sin fines de lucro seguramente esto lo vamos a ahondar el domingo en nuestro programa de el interior del fútbol donde se va a lucir nuevamente el doctor Ricardo Freganabía con todo esto el domingo vamos a tener un programa de lujo con el doctor que va a empezar a contestar algunas preguntas que ya estuvieron llegando nosotros vamos a hacer un plan nacional que va a incluir no solo los clubes del interior sino también los clubes de barrio de capital con esto del mecanismo de solidaridad que amplía los derechos de los clubes originales de los 9 a los 14 años y eso va a colaborar para que la economía de esos clubes de barrio se vea favorecida bueno me estoy poniendo demasiado serio vamos al último corte para después ya finalizar ¿puede ser el corte? gracias puedo decir que te portaste mal y puedo insistir con enojarme más puedo decir que no te importo jugar un juego en el que estaba claro que yo me la iba a dar pero es mi culpa y lo sé es mi culpa bebé no te hago cargo de la película que yo sola me armé pero es mi culpa mi amor es mi culpa el dolor que cada vez duele peor porque soy un caso perdido lloro por ti respiro y me digo al oído ay nena cuanta intensidad soy un caso perdido y ya no hay rumbo conmigo y por miedo a no sentir nada al final siempre siento más y puedo evitar la ruta que va al sol y revolcarme en la desilusión o puedo quedarme lo mejor de vos y de esa vida perdida que fue desencontrándonos pero es mi culpa y lo sé es mi culpa bebé son dos las partes que se chocaron hasta lastimar la piel es mi culpa mi amor es mi culpa el dolor porque cada vez duele peor porque soy un caso perdido lloro fuerte y respiro y me digo al oído ay nena cuanta intensidad soy un caso perdido ya no hay rumbo conmigo y por miedo a no sentir nada al final siempre siento de más bueno volvimos para el último tramo de este fatídico día entonces en principio lo que quería era hoy en el campo de deportes hay un asado de ex árbitros y amigos entonces de ahí yo vine para acá primero decirles a todos que la gran alegría de que haya estado con nosotros Fernando Carrizo Fernando Carrizo es el hijo de uno de los árbitros de esa época que hoy tiene 37 años y entonces yo lo saludo le digo que grande y me dice si claro pero yo era uno de los más chicos dice tu hijo era este que hablamos hoy Juan Diego era el más grande de todos claro Juan Diego le llevaba 8 años entonces los chicos crecen Fernando gracias por recordármelo eran los hijos de López los hijos de Niti los hijos de Patricio Sinot los hijos de Calabria los hijos de Carlos Zernada los hijos de Jail los hijos de muchos árbitros los hijos de Pisapia los hijos de de varios árbitros que jugaban ahí cuando tenían 6, 7, 8, 9, 10 años hoy en el campo de deportes hicimos un chasado y ahí estaba Coradina ahí estaba Rodolfito Guerra Carrizo Daniel Vázquez el Cabezón Rodríguez Rubén Torres un viejo luchador autor de de la trenza política que llevó a la a la unidad entre Ñeco Ñeco Niti y Cardillo Rod un amigo Gotip otro amigo Alfaro Enrique Alfaro Enrique Luis Alfaro mi amigo el San Juanino Mendocino que hoy nos hizo el asado extraordinario Alfaro no menos extraordinario que Cacho Aveledo que está de vacaciones por eso no vino después el Ingeniero López Iessi Carlito Iessi un fenómeno Vigil Capelli Mauro Walter abogado hincha de San Lorenzo extraordinario Sanela casi tan insoportable como yo y aquí Víctor Sánchez Víctor Sánchez ¿de qué curso sos Víctor Sánchez vos? Víctor Sánchez un gran amigo y uno de los más veteranos bueno a todos ellos un abrazo grande y el prometerle que el próximo voy a estar más tiempo ¿qué es eso? no sé si quieren que esté más tiempo bueno gracias a todos especialmente a Fernando Carrizo por otro lado no quería terminar sin de pronto decirle a la universidad muchas gracias por esta oportunidad de desarrollar este proyecto que se llama simplemente reemprender que es que aquellos que tenemos más de 65 años y que algunos creen que se nos terminó la vida no, podemos hacer una cosa que no sabíamos hacer que era por ejemplo este programa de radio o alguna otra cosa que tenga que ver con la actividad que dejamos o tomar otro trabajo distinto al que tenemos porque realmente las jubilaciones no van a alcanzar se nota ahora que también el ajuste nos toma a los jubilados y no toma donde tendría que tomar que es a la clase dominante o a la clase a los legisladores nuestros famosos legisladores que se autoasignan privilegios y cercenan derechos entonces muchachos que tienen entre 60, 70 75, 80 nunca es tarde para emprender nuestro rector emérito tiene 82 y sigue pensando en cómo hacer esto más grande así que si él que realmente hizo bastante y no se cansó nosotros que tenemos mucho menos y que además tenemos menos edad tenemos todavía la posibilidad de reemprender y este reemprender implica cualquier actividad solo hay que disfrutarla a pesar del aprieto en el cual me vi lo disfruté plenamente y voy a disfrutar cada minuto que me quede que seguramente le va a hacer mucho al lado de mi familia al lado de mis amigos y al lado de todo aquel que quiera hacer el bien no tienen más que chiflar siempre va a haber alguien dispuesto a colaborar con la grave con la gran misión que tenemos que es la de eliminar la pobreza hacer que los chicos coman que no sean desnutridos y tratar de tener un mejor país a todos buenas noches Ubi y José Luis los extraño los quiero los necesito por favor no me abandonen y simplemente hasta el domingo donde vendemos con el interior del fútbol nos vamos gracias 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 comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales de Medios Audiovisuales